...uno de los que le da nombre a la banda, no es en este momento, no está funcionando como miembro activo, digamos, de la banda. Y es la primera vez que está tocando la batería con nosotros, creo, o sea, así que saludo para Pedro Semi, que es nuestro buidista, y para Gustavo Castro, que no creo que lo escuche porque vive en Concordia, es de Córdoba, y que no pudieron venir hoy, así que, y gracias a vos, Charles, porque si él no hubiera podido venir, tampoco nos va a ser. Bueno, aprovecho también a mis compañeros, los profios que me están escuchando, Juan Golpi, toda la barra que por el WhatsApp nos estábamos comunicando ahora. Buenísimo. Muchas gracias. Bueno, ahora una cumbia chilena. Chilena. Pará, pará, pará. Sí. Un, dos, car, ¿está? A ver, claro. Estamos probando ya. Claro, árbate. Chileno. Un, dos, pará, perdón. Un, dos. Un, dos, pará, perdón. Un, dos, pará, perdón. que te habías enamorado hace unos años sin decir de nada. Por el mal sentimiento, de mala suerte, de mala suerte. Y se olvidó que mi vida me hace soñar en que yo te vuelvo a dar la gracia, te vuelvo a dar la gracia. Te volviste loca y limpiarámente hacia mí, que te habías enamorado hace unos años sin decir. Una vez, un sentimiento, lleva la suerte en el amor, devuelva la suerte en el cuerpo, y tiene una locura que lo llame con el aire, devuelva la gracia, devuelva la gracia, devuelva la gracia. ¡Gracias! ¡Gracias! Música Música